La electrificadora de Santander, por medio del profesional del área de proyectos, anuncia a la comunidad del puerto petrolero acerca de los comunicados que vienen arrojando a través de las redes sociales sobre la supuesta cancelación de los mantenimientos en la ciudad. Esta es la aclaración por parte de la empresa. En relación con la información que viene circulando en las redes sociales relacionada con la cancelación de los trabajos de mantenimiento en este municipio, nos permitimos desmentir esta información. Los trabajos que ejecuta el consorcio de inversiones SELENIS continúan su cronograma de acuerdo a la planeación y se espera que estas obras finalicen en el mes de diciembre. Estos trabajos y mantenimientos mantienen vigente de acuerdo a lo establecido previamente antes de iniciar con las labores. Entendemos la preocupación de la comunidad relacionada con algunas suspensiones del servicio, pero trabajamos para mejorar la continuidad y la calidad del servicio en el municipio de Barranca Bermeja en toda su área urbana. Recalca la empresa que entiende la preocupación de los habitantes, sin embargo entregan un parte de tranquilidad asegurando que seguirán trabajando para brindar un mejor servicio.